Con su chucu, 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 que resuena en la fradera Va trepando la ladera nuestro tren Su silbato espantavacas, su ruidito de matraca Sus vagones de hojalata de sartén Galopando por las vías, entre brincos de alegría Se dirige resoplando a la estación A su paso los ganados que se le han encariñado Le hacen coro repitiendo su canción El trencito del oeste va corriendo por el río Escribiendo con el humo en un cielo de papel Escribiendo con el humo en un cielo de papel Con su chucu, 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 que flota en la lejanía Derrochando su energía por llegar Y si encuentra una subida difícil de ser vencida Maquinista y pasajeros a empujar Con calma con ventolina entre valles y colinas Va cortando la neblina su mechón Al llegar a los andenes donde duermen otros trenes Le hacen eco los viajeros al pistón El trencito del oeste va corriendo por el río Escribiendo con el humo en un cielo de papel Escribiendo con el humo en un cielo de papel En un cielo de papel En un cielo de papel ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!